Agatha informa al aquelarre que, para llegar al final del camino, deberán enfrentarse a pruebas que se centran en los diferentes estudios de la brujería. Mientras se dirigen a la primera prueba, el aquelarre descubre el sigilo de Tin, que impide a las brujas aprender su nombre. En la primera prueba, el aquelarre encuentra una casa con una botella de vino, la cual todos beben, excepto Tin. Un temporizador comienza a contar hacia atrás, y Jennifer se da cuenta de que el vino contenía veneno. Charon, quien bebió primero, se desmaya. Mientras reúnen ingredientes para crear un antídoto, cada uno de ellos alucina, Lilia ve a una niña pequeña, Jennifer alucina con un sacerdote forzándola a estar bajo el agua, Alice ve a su madre bebiendo una botella de veneno, y Agatha ve una cuna que contiene un Darkhold quemado. Mientras preparan el antídoto, notan que la casa ahora está bajo el agua. Con sólo unos segundos restantes en el temporizador, terminan el antídoto y lo beben, también le dan un poco a Charon. Cuando el agua comienza a inundar la casa, escapan a través de un túnel en el horno, lo que los lleva de vuelta al camino. Al levantarse, Tim ve que Charon está muerta.